Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Me ha tocado ser el primero, normalmente es raro, siempre soy el último. Bueno, explicaros un poco cuál es la idea. Nuestra propuesta en este caso para todos era poder explicar qué pasa en un encuentro de este estilo. Cuando nosotros nos reunimos y cada uno trae su propuesta, normalmente nos marcamos una temática. Hoy ha sido Barcelona, estamos en el Fórum de Barcelona, celebrando también este 15 aniversario, que les felicitamos de todo corazón y que cumplan muchos más, y explicaros un poco qué es lo que sucede. Entonces, cada uno de nosotros vamos a explicar nuestra propuesta en cuanto a nuestra visión sobre Barcelona. En este caso, ya que estamos en fechas de Navidades, una de las cosas que me venían a la cabeza, como no, es el turrón, algo muy nuestro, algo que quizás no tenemos en Francia o en otras culturas. Y sí que es verdad que podríamos decir que Barcelona tiene 30.000 matices a nivel gastronómico, arquitectónicos, culturales, y sí que es verdad que podríamos tomar cualquier camino. Tiene muchísimo recorrido. Yo lo que he querido presentar ha sido un turrón Tapias. Yo creo que Tapias es un pintor, escultor bien conocido en Barcelona, por desgracia murió en el 2012, nació en el 23. Fue alguien que usaba muchísimo las texturas, algo que en pastelería también lo hacemos. Las texturas cada vez nos ayudan a hacer cosas diferentes. Y quizás una de las características que marcaba Tapias eran las cruces. Él decía que la cruz era algo que simbolizaba la vida, la muerte, simbolizaba 30.000 cosas, e incluso casi llegó a ser su firma. Veíamos muchísimas cruces de Tapias. Y yo me he inspirado precisamente en un cuadro que él hizo en el 1990, que era la gran cruz negra. De acuerdo que es una cruz muy simple, de líneas muy rectas, muy sencillas, pero que tiene muchísima fuerza. Entonces lo que hemos hecho ha sido imitar esa cruz con una cruz de chocolate, chocolate negro, con un crumble de sésamo negro y pintado con base de terciopelo. Nos hemos permitido el detalle a nivel de homenaje, cómo no, de firmar con la tea que hacía Antoni Tapias. Y hemos ido a buscar un turrón cuadrado, ya que el cuadro que él hacía era de dos metros por dos metros. De acuerdo, entonces hemos ido a buscar este turrón cuadrado y es un turrón que dentro tenemos dos texturas, siguiendo un poco la línea de colores. Tapias, una de las grandes cosas que tenía era que él siempre decía que se cansó un poco de los colores rojos, azules, verdes, todos estos colores más puros y iba a buscar siempre tonos de colores mucho más apagados. En este caso era la cruz era absolutamente negra, el tapiz donde lo hacía era absolutamente blanco y lo que hemos hecho ha sido seguir en esta línea a nivel de interior, donde tenemos un crujiente, un praliné de sésamo negro con crumble de sésamo negro y una trufa de whisky bourbon. Un whisky bien ahumado, con ese toque de madera que nos funciona muy bien con el tostado del sésamo negro y por lo tanto seguimos en la misma línea de colores que tenemos en el exterior, pues en este caso en el interior. Así que esta es nuestra propuesta, mi propuesta, alguien que yo creo que ayudó a poner Barcelona en el mundo culturalmente y que le debemos estar bien agradecido, como tantos otros. Y es mi pequeño homenaje ya que ha habido otra gente que también le ha hecho pequeños detalles, pero este es el mío. José María, muy rápidamente porque están todos ansiosos por mostrar su propuesta. ¿A qué sabe este turrón? Whisky y sésamo negro, madera y tal. Es que el sábado por la noche nos bebemos algo en whisky, entonces ahí salió la propuesta. El sábado por la noche Barcelona sabe a whisky y a sésamo negro. Bueno, es la particular visión, un producto en este caso terminado, ¿verdad? Terminado. Que ya está terminado, que es el que nos presenta José María Rivea. Un aplauso para él. Vamos con la siguiente propuesta, ¿os parece? La siguiente propuesta es de Miquel Guarro y consiste en unos chococítricos con ron cremar. Esto lo ponemos en segunda línea para poder ver cómo en este caso trabaja. Ha traído ya una serie de elementos preparados y falta el toque final. ¿Qué puedes contarnos de momento, Miquel? Puedes contarnos que ahora mismo es un momento crítico, porque si se rompe la pieza se va a... Pues adelante. Hola, es que yo con micrófono soy vergonzoso, ¿eh? Mirad, esta es mi propuesta. Es mi propuesta, la propuesta al final te ponen en compromiso cuando te dicen, haz algo sobre Barcelona, porque claro, Barcelona ya está muy, muy explotada y tienes que hacer algo que realmente sea, que tenga un sentido, que tenga una propuesta coherente, ¿no? Entonces yo pensé, estuve mirando imágenes por internet, por tal, bueno, un montón de cosas, es un montón de ideas, y al final, viendo imágenes de Barcelona desde el aire, yo entendí que Barcelona era una ciudad que estaba muy bien estructurada por calles, gracias a, bueno, con todo el sistema del señor Sardá que estructuró la ciudad... El plan Sardá. El plan Sardá, que estructuró la ciudad con cuadrículas, y entonces es un pequeño, un pequeño homenaje a este hombre que nos ha hecho una ciudad tan ordenada, ¿no? Y lo que también quería mostrar con esto es que dentro de este orden tenemos unas pequeñas joyas joyas del modernismo, ¿no?, que están repartidas por esta ciudad y están dentro de esta cuadrícula tan ordenada, pero dentro de ahí pues encontramos la Sagrada Familia, la Casa de Yo, la Pedrera, ¿no? Adelante, si quieres finaliza, porque veo que estás aquí sufriendo, no sé si se aprecia en las imágenes, pero son esta especie de dados, ¿verdad?, como unos dados... La forma también viene por la forma de las manzanas de Barcelona, ¿no?, de forma redundada, porque también un poco la idea que el producto se pareciera a lo que os estoy explicando, porque al final es así. Y a nivel de gustos, yo he asociado Barcelona a Cítricos porque es una ciudad muy fresca, es una ciudad donde pasan muchas cosas, además en el interior, pues mirad, lleva una sable... La tarta consiste de una sable de chocolate, un bizcocho bañado en un jarabe de ron, una crema de cítricos y un crujiente de almendra marcona, una almendra del país, y un buen chocolate porque al final Barcelona es la capital chocolatera de... Yo creo que de este país, ¿eh? Entonces, para mí Barcelona directamente chocolate, después Cítricos por el frescor, además es una mezcla de cítricos, lleva distintos típicos de cítricos, queriendo plasmar un poco la personalidad, las distintas personalidades de Barcelona, y además el baño del bizcocho de chocolate es un jarabe de chocolate con ron, con un ron cremat, para recordar que Barcelona siempre ha sido una ciudad de mar. Y así es, esto es todo, ¿eh? Ya... Esta descripción va perfecta para esta hora de la tarde, uno se tiraría aquí encima ahora mismo. Acabado en el formato este que recuerda, ¿no? Barcelona, que la tenemos siempre partida por la diagonal y ya está, esta es la idea. Pues Miguel Cuarón, enhorabuena, muchas gracias, un aplauso para él. Claro que sí. Vamos con más propuestas. Ahora es el turno de Rafa Delgado y su inspiración sobre Barcelona, o lo que Barcelona le inspira, es un requit de oveja, vainilla y membrillo. Rafa, ¿quieres ir trabajando? ¿Quieres ir comentando? Sí, iré un poquito emplatando, lo que sería. Sí, vas emplatando. El postre y demás, ¿vale? Adelante. Voy a comentar que esto es un pequeño homenaje a lo que antes había en Barcelona, que eran las típicas fondas, ¿vale? Sobre todo en el 1700 aproximadamente, que se llamaban las fondas das Sissus. Eran platos que valían seis cuartos, ¿vale? Entonces podías comer una sopa caliente, un queso, un requit, podías comerte tranquilamente un bistec, por así decirlo. Eran fondas donde iban los trabajadores, ya que comenzaba a ver un poquito el trabajo fuera de las murallas de Barcelona. Como pensiones, ¿no? Sí, sí. Era un poquito como la escapada para poder hacer un pequeño bocado a lo que sería al mediodía, poderse alimentar sobre todo la parte obrera. Pues muy bien. Rafa, ¿se tarda mucho en montar un plato así? ¿No? En poquito lo tenemos. El requit, la traducción sería un poco cuajada, ¿verdad? Para la gente que no esté familiarizada con este postre tan típico catalán. Es una cuajada, por así decirlo. Lo único que hemos llegado al punto de romper el cuajo, perdón, la materia grasa de la leche, entonces hemos creado como un pequeño queso fresco, ¿no? Entonces la idea sería internacionalizarlo un poquito porque a la caída de las murallas de Barcelona lo que sí que nos llegó fue mucho producto del exterior. Tanto sea todo tema tropical, especias, todo lo que sería del mundo, de las Américas, ¿vale? Todo esto nos influenció sobre todo a la hora de postres. Está aquí incorporado. Veo que aquí, si quieres me pongo aquí, Rafael, también tienes flores, tienes hierbas, tienes un poco de membrillo también, ¿me equivoco? Correcto. ¿Y esta fruta? Esto es un membrillo, ¿vale? Que todo el mundo lo conoce como fruta ya confitada, pero lo que la gente no sabe es que ese tipo de membrillo, dándole una serie de cocciones y de tratamientos, podemos obtener una fruta comestible como si fuera una manzana pochada al horno, ¿no? Aquí no hay mucha cultura, por así decirlo, pero poco a poco sí que se va trabajando como tal, como una fruta más en mesa, ¿no? Hay que decir que todas las recetas que vayamos haciendo durante la sesión estarán colgadas en breve en nuestra página web. Como no, como no. Se podrán consultar y aquel que quiera animarse ya sabrá. Adelante. Un postre cítrico y un postre digestivo también, ¿no? Con la cuajada. ¿Cuál es la intención? La intención, básicamente, es darle un aire diferente a lo que sería, primero, al postre de queso clásico, que estamos muy acostumbrados a que en los restaurantes hayan quesos, pero más bien quesos duros de corte. Entonces, reivindicar un poquito lo que sería el queso fresco y lo que sería el membrillo. Aquí también lo que queremos poner, ¿vale? Serían unos locums. Unos locums son unas pequeñas gelatinas que se gelifican y después se rebozan con azúcar y se dejan deshidratar, que viene de la cultura turca, ¿vale? Todo esto porque el jengibre existía antes en Barcelona que la canela. Es decir, hay mucha cultura de la gente de poner canela en los postres como algo muy arraigado a nuestra tierra. Pero anteriormente, antes de que hubiera la canela como especie y como producto bastante caro, había el jengibre. Adelante. Te iba a decir, casi que termines para ver la pinta que tiene esto. También un toque de color. Y con una elaboración muy cuidada. No es que todo termine en el plato, es que todo empieza en el plato porque todo tiene su razón de ser, todo tiene su explicación. Hay mucha investigación, mucha voluntad de recuperar elementos, de recuperar alimentos también que forman parte de la historia. Ahí está, ahí está. Esa es tu visión de Barcelona. Esa es mi visión de Barcelona. Es el pequeño homenaje a las fondas que hubieron sobre todo a principios del siglo XVII y XVIII. Y después se fueron transformando poco a poco ya en pensiones, en hostales, en lo que sería ahora mismo en restaurantes, que en la época eran para alimentar a obreros que pasaron a ser a clase media y burguesa posteriormente. De acuerdo, pues enhorabuena. Rafa, muchísimas gracias. Venga, vamos con la siguiente propuesta, la siguiente personalísima versión de lo que es Barcelona. Y ahora es el turno de Luis Costa. Él propone una tapa dulce con dos elementos tan básicos de la niñez como es el pan con chocolate acompañados de aceite y sal. Aquí está. A ver, cuéntanos. Bueno, la idea de lo que hemos hecho es una cosa basada muy en Cataluña, en Barcelona. Hemos hecho un pan con chocolate, que es lo típico que se comía antes, ¿no? El pan con chocolate, pues lo hemos versionado un poco con la tradición que tenemos ahora en Barcelona. Está muy de moda el tema de las tapas, todo esto. Y bueno, la idea era hacer una tapa de pan, aceite, sal, chocolate. Darle un poco la combinación y buscarle un poco la idea al producto, ¿no? En este caso lo que hemos hecho ha sido un pan de especies. Hemos hecho un pan de especies en discos y lo que hemos hecho ha sido cortarlo a rebanadas y empaparlo de un jarabe de especies, ¿no? Hemos puesto diferentes especies, lo hemos dejado bien empapado y luego hemos puesto una reja y al horno, alrededor de cinco o seis horas, muy baja temperatura, para que quedaran todos los aromas dentro y nos sacara toda la humedad, ¿no? Y tenemos como una cáscara de pan, como un pan seco, digamos con sabor a especies. Luego hemos hecho una crema de chocolate con aceite de oliva. En este caso lo que hemos hecho, tenemos en el mercado un aceite de oliva texturizado, un aceite de oliva que lo venden ya denso. Y le hemos añadido chocolate. ¿Qué ganamos en esto, no? Le hemos puesto muy poco chocolate, mucho aceite y es una crema que sabe muy, muy... Es muy aceitosa, con un buen aceite y te deja muy buen sabor de boca. Y al final lo que hemos hecho ha sido un disco de chocolate negro, un chocolate del 70% que te da el contraste con el aceite, las especies. Un chocolate negro con un poco de sal, ¿vale? Que te da también un crujir y algo también diferente en cuanto a sabor. Luego la idea de esto es un poco pues un packaging presentado pues para tienda, para vender, ¿no? Bastante comercial, la idea es vender este kit y el cliente cuando lo pone en la mesa pues se puede construir su propia tapa y entra como un poco de, con una dinámica con la gente que está, digamos, comiendo y se montan cada uno su propia tapa. Si le apetece un poco de pan con chocolate, aceite y sal, que se monte. Y tienen el mejor postre con sal, chocolate y pan. Lo tienes aquí detrás escondido, lo puedes enseñar ya. Bueno, pues aquí tienen la versión con este pan que quizá está un poco duro. Un poco crujiente, tiene un pelín de humedad, pero también queremos encontrar en los laterales un punto crujiente y tampoco que se desmorone todo, sino que sea bastante ligero. Luis, ¿y esas partículas, por decirlo de alguna forma, así doradas, qué son? Es un papel de oro que lo ponemos más que nada visualmente para decorar, para darle un poco de volumen, color y que quede, pues, un poco más elegante. Papel de oro. Entonces vemos que tu versión de Barcelona es una versión que recuerda a la infancia. Sí, un poco. Es la idea buscar, pues, el tema de las tapas, que está muy de moda en Barcelona. El tema de la infancia, que comíamos el pan con chocolate, pues, una mezcla de todo aplicado en este formato, bastante diferente y, por supuesto, buenísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias. Mucha suerte. Vamos con la siguiente propuesta. Respiran aliviados cuando ya han hecho la presentación, porque, bueno, ahí está, ahí queda mi visión. Pero vale la pena, vale la pena contar al público que tenemos hoy aquí de qué está hecho, cuál es la idea, cómo se explica ese postre, porque dónde termina ya sabemos dónde es. A ver, la siguiente propuesta, el siguiente pastelero que nos va a contar qué piensa de Barcelona es Albert Badía, con un pastel semifrío. Adelante, Albert. Los elementos que nos traes. Me pongo aquí. Nos traes también un producto acabado. ¿Y qué es lo que nos podrías contar? Bueno, yo te cuento rápido. Es un poquito las sensaciones que son para mí Barcelona. Para mí, yo soy muy de Barcelona y muy de mi barrio, de San, pero Barcelona es una ciudad un poco dura, ¿no? Y entonces pasan cosas. Para mí, Barcelona representa el mar. Sé que es muy típico, pero yo sé que el mar lo tengo a cinco minutos. A lo mejor durante dos meses no lo veo, pero sé que el mar está ahí y en momentos míos de placer o debilidad voy al mar y hablo con él. Entonces, aquí hay un tono de chocolate, de chocolate biológico con sal. ¿Por qué biológico? Barcelona, a veces estamos más pendientes de reciclar, de labio biológico, de estar más con la naturaleza. Estamos en una gran ciudad. ¿Qué más lleva? Lleva un crujiente de carquiñoli. A la vez que es muy crujiente, es una pasta dura. No, es fuerte, la notas. Barcelona se nota que está en el ambiente, se nota que respiras. Lleva una gelatina de limón. Disculpa. Baterías nuevas, gracias. Lleva un crujiente de limón. Sí, no, una gelatina de limón. Ácida, que hace de contraste. Barcelona es una ciudad de contraste. Y después lleva una bavaroa de almendra con piel, que podríamos haber ido más por la parte de la almendra más floral, pero hemos ido más por la parte dura de la almendra, que es con piel más marcada. ¿Vale? Te hemos dibujado el skylight de Barcelona. Y Barcelona también para mí está como rodeado de piedras. Desde el mar está rompeolas. Cuando eres niño, pues para este, bueno, a menos en mi época, íbamos a buscar cangrejos a rompeolas. Bueno, ahora si fueras a buscar cangrejos, quién sabe quién te encontrarías, ¿eh? Una bota o algo así. Y entonces, bueno, todo lleno de rocas, que es el mar, que es el Tibidabo, es Montjuic. Albert, enhorabuena por esta personal visión de Barcelona, una Barcelona dura, una Barcelona en la que por algún sitio está el mar, sabes que está el mar y eso inspira. Y aquí tenemos el resultado. Muchas gracias. Dejamos este micrófono. Muchas inspiraciones, muchas ideas. Llega ahora el turno de Sergi Vela, que también nos hace una propuesta muy curiosa y muy personal. Vamos a ver. Aquí están montando el plato. Con toda una serie de elementos sorprendentes. Sergi, no sé si nos puedes hablar o estás aquí. Sí, sí. A ver, ¿eso qué es? Yo me he trasladado al verano, a la estación del verano. A la playa. A la playa. ¿Y en verano qué llevamos? ¿Llevamos botas de montaña, botas de agua? No, porque hace mucho calor. Entonces, ¿qué solemos llevar en Barcelona en verano? No, chancletas. ¿No? Pues yo he realizado unas chancletas. ¿Verdad? Pues la trae. Tenemos una tabla de sur. Por la parte con una empresa que ha diseñado y hemos diseñado unos moldes de chancletas, ¿vale? Y lo primero que haremos es ir a enseñarlas y luego explicamos la faceta creativa, cómo lo hemos utilizado y cómo hemos trabajado con ello. ¿Te apuestas por la chancleta? Chancletas, en verano chancletas. La Barcelona que se anda, la Barcelona que se descubre y en la playa. Y en la playa. Y los sabores de estas chancletas son frescos, son de verano y es un sablé, ¿vale? Un sablé de almendra acompañado de una crema de piel de limón. No una crema de limón con huevo, una crema de piel de limón sin huevo. Y lo que hacemos es escaldar el limón ocho veces. Bueno, la verdad es que ahora ya lo escaldamos doce veces. Y al escaldarlo, cambiando en el agua, conseguimos extraer ese amargor que tiene el limón. A partir de ese momento lo que hacemos es, gracias a, o sea, con la piel de limón escaldada, con el zumo de limón, con la mantequilla y un poquito de gelatina, emulsionamos el Athermomix durante diez minutos. Y luego lo que hacemos es tamizarlo, no colarlo, tamizarlo. Y obtenemos una crema súper fresca que recuerda más al sorbete que a la típica crema de limón. Porque la crema de limón a veces, cuando pasan unos días, al llevar huevo, pues coge sabores o tonos como oxidados. Y esta es totalmente fresca. Entonces hemos presentado un atrecho así divertido, ¿no? Tablas de surf, sabemos que en Barcelona no hay olas, no hacemos surf. Pero bueno, como complemento, ¿no? Pues quizá imitando un poco lo que hacen las firmas de moda y las zapaterías que atrechan sus elaboraciones o sus presentaciones, hemos hecho lo mismo. Y estas tablas de surf son de chocolate. También. También son de chocolate. Entonces, pues bueno, hemos puesto una así en volumen. Lo que hemos hecho ha sido aguantarla con una peana, otra en plano para presentar las chancletas. Y la arena de la playa es también el chocolate. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cogemos chocolate en gota, lo congelamos durante cinco minutos y también lo pasamos por la Thermomix. Añadimos un poco de colorante liposoluble y es así de sencillo. No te voy a hacer muchas preguntas, pero ¿chocolate en gota? En gota, en pequeñas gotitas. En el mundo profesional trabajamos con pequeñas gotitas, porque a la hora de pesarlo es mucho más cómodo. Y tienes que pesar 530 gramos, tienes que partir una tableta, es más cómodo si las gotitas vienen así. O sea, gota, gota. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Fijaros qué fácil. Para cortar el sable, tenemos un troquel de sable, ¿de acuerdo? Entonces hemos conseguido un sable. Lo que hacemos es cocerlo sin base, sin lata, en una lata de agujeros para conseguir mejor cocción. ¿Vale? Esto, bueno, son cosas técnicas interesantes. Adelante. Entonces, la crema de limón le hemos dado forma en estos moldes. O sea, en realidad lo que hago, teniendo un poco el material, es bastante cómodo y bastante fácil. Aplicamos un poquito de grasa vegetal para que desmoldeen correctamente y después, una vez congelado, ¡tac! Das un golpe y salta la pieza. Y lo que es la decoración es una nube impresa con manteca de cacao y un poquito de colorante. Y entonces, cuando entra en contacto la nube con la humedad de la crema de limón, prácticamente se deshace en el corte. O sea, es súper agradable. ¿De acuerdo? Entonces, para acabar con el detalle de la chancleta, pues hemos cogido un poquito de chocolate blanco, le hemos echado un poquito de colorante amarillo liposoluble con un poquito de naranja liposoluble. Liposoluble es que se hidrata o que se mezcla en grasa. Hay hidrosoluble que se mezcla en agua y liposoluble que se mezcla en grasa. Hemos tirado el chocolate en este molde, hemos picado un poquito para no obtener agujeritos y lo hemos montado así de sencillo. Así de sencillo parece, ¿no? Pero seguro que está buenísimo. ¡Qué bien lo estamos pasando y qué mal lo estamos pasando al mismo tiempo, Sergi! Enhorabuena, muchas gracias por tu versión de Barcelona. Hay que ver. Bueno, seguimos, continuamos con más propuestas de este colectivo BRICS, 21 BRICS, que está dando su personal versión de lo que es la pastelería y de lo que es la ciudad de Barcelona. Ahora le toca a Jordi Bordas. Jordi, adelante. Pasa. Jordi hace una interpretación del turrón con un turrón que le llama Turrón Barcelona. ¿Correcto? Sí, de hecho, está inspirado en Mies van der Rohe. Mies van der Rohe para la reunión universal del 1929. Hizo la silla Barcelona. La exposición universal. Y de la silla salió después el Daivet Barcelona, que es lo que hemos traído hoy, ¿no? El Lying Bed. Daivet. Daivet Barcelona. Daivet Barcelona. Es un sofá, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Nosotros hemos fabricado la matriz primero para hacer el molde a partir de un taco de madera. Vale. O sea, que aquí estás enseñando la evolución, ¿no? Desde inicio hasta... Enseñamos y viene el cámara... Se está viendo ya. A partir de un DM hemos hecho un fresado, hemos hecho un dibujo, ¿vale? Después, cuando hemos tenido el fresado hecho, lo que hemos hecho ha sido pulirlo con papel de lija para sacar exactamente el mismo dibujo y grabado que tiene el sofá original, ¿vale? Ese acolchado, ¿no? Ese acolchado, sí, perfectamente. Una vez hemos tenido esto en madera hecho, lo que hemos hecho ha sido hacer el molde termoformado con el que nosotros ya construimos el producto final, ¿vale? Que es válido para pastelería. Que es válido para pastelería. Ya a partir de aquí, una vez ya tenemos el molde hecho, ya podemos empezar con la parte dulce, ¿no? Digamos que es moldearlo con chocolate. Hemos utilizado un chocolate al 60% de cacao para que los gustos que van detrás no se nos enmascaren mucho. O sea, que tenga el toque de chocolate, pero que realmente lo que destaque sean los sabores del chorón, ¿no? Vale. Que amargue lo justo, vamos. Que amargue lo justo, sí. A partir de aquí, hemos hecho la capa de chocolate, una ganache con mandarina. Hemos cogido dos productos del país, la mandarina y la avellana de Reus. Y hemos desarrollado una ganache con mandarina. Y después viene un praliné hecho con avellana, avellana de Reus, con trocitos pequeños para que tenga una textura crujiente, ¿no? Y prácticamente ya está. Entonces, aquí podéis ver el producto ya acabado. ¿Cómo haces este, podríamos decir, este acabado así medio rugoso? Esto se hace proyectando chocolate con una pistola. Chocolate atemperado y queda como textura de billud, como si fuese la misma piel que está hecha el sofá. Jordi Bordas. Bueno, esta es la personal visión de Barcelona, con una inspiración, con una explicación histórica en este caso. Y aquí podemos ver la evolución tal y como la has presentado. Muchas gracias. Venga, a ver, el siguiente es Rubén, ¿sí? ¿Te atreves? Me atrevo, me atrevo. Venga, adelante. Muy buenas tardes a todos. Pieza de chocolate a Shambla, ¿correcto? Sí, correcto. El último año he estado dedicado más al tema de la heladería y por eso, bueno, tenía mono de chocolate. Y también al estar en Alicante, a la hora del transporte y todo, pues me venía mejor el tema de una figura. Entonces, bueno, me he inspirado en el Shambla, en lo que es el ensanche que hizo Ildefonse, ¿verdad? Uh-huh. Y jugando con, bueno, la gente que me conoce y soy un loco de la geometría. Y, bueno, la verdad que es un hombre, un ingeniero que revolucionó el mundo del urbanismo. Y, bueno, visionó algo hace más de 150 años que, bueno, que es totalmente actual. Entonces, bueno, es una persona que, eso, que es del pueblo de Josep María. Es del, hay dos personalidades, Josep María y este señor. Y la verdad que, bueno, una frase que me gusta mucho es la de ruralizar aquello que es urbano, urbanizar aquello que es rural, ¿no? Y lo que hizo fue hacer la ciudad más habitable que no tan comprimida. Entonces, si os fijáis, bueno, siempre jugaba con la misma manzana, jugando con la tipología de lo que es cada manzana. Bueno, entonces, bueno, jugando con esta forma y lo que ha hecho ha sido las tres formas que están inspiradas en su trabajo. Una es lo que es el edificio con el patio interior, el otro es dos pisos laterales y el otro en paralelo. De manera que siempre lo que obtenía era una zona de cómodo de recreo y, bueno, de esta manera, pues era mucho más habitable. El tío pensó hasta que cuando le daba el sol, con un ángulo de 45 grados, cada edificio no le... Hacía sombra. No le hacía sombra, ¿sabes? Que medía incluso la altura de los edificios. Y aparte, el ángulo de 15 metros de cada chaflán, lo que hacía era que él pensaba que iba a pasar locomotoras y era para ver el paso que pudieran tener visibilidad. Todo pensado. O sea, que el tío, un auténtico crack. Luego, dentro de esta mini Barcelona, lo que he hecho ha sido como homenaje a cuatro personas más. Como tengo poco trabajo, pues me he liado aún más. Y uno de ellos es Joan Brosa. Es un... Bueno, un poeta visual y la verdad que, bueno, que me encanta su trabajo. Y, bueno, partiendo de un poema visual transitable, lo que he hecho ha sido una figura, bueno, partiendo de la de Joan Brosa. En homenaje a Joan Brosa. Sí. El siguiente sería André Ricard. Es un pionero en el diseño industrial. Y, bueno, como veis en la foto, fue el que diseñó la antorcha olímpica de Barcelona. Aparte, bueno, ha diseñado piezas emblemáticas. Una de ellas es una caja de bombones para un amigo, Kingcat de Vila, que en el 1964 le he diseñado el molde y el packaging a este señor. Ha diseñado el agua de puig, bueno, muchísimas cosas. Y, bueno, hay un abridor que se llama Skid, que es lo que he hecho yo en chocolate. Lo que es el... Jugando partiendo siempre de lo que es la base. Luego una tipógrafa, también de aquí de Barcelona, se llama Laura Meseguer. Y fue una, junto a Patty Núñez, la diseñadora que hizo el libro de Álvaro Adrián. Que para mí, bueno, es el primer libro que adquirí. Y, tanto a nivel de obra como a nivel de todo, pues es un referente. Tanto Albert como ella, como todo. Y, bueno, a nivel tipográfico, diseñó una tipografía que se llama Rumba. Y partiendo de esta tipografía, lo que he hecho ha sido una siligrafía que está hecha con esta tipografía. Y, aparte, tiene un texto que se llama Loren Ipsun, que lo utilizan los diseñadores a la hora de rellenar espacios, a la hora de hacer una web nueva, a la hora de... Bueno, de textos, como todavía no está generado el texto, pues se hace con este texto. Que es un texto que tiene más de 2.000 años. 2.000 años, has dicho. Sí. Y si alguien tiene que hablar de Barcelona, no podía faltar un señor que es Enric Rovira. Anoche, cuando estaba montando la presentación, intentaba escribir algo de él, pero me era totalmente imposible. Entonces, es inclasificable a nivel de chocolatería, diseño gráfico, hace fotografía, hace prácticamente todo. Y lo que he hecho ha sido... Bueno, él es Barcelona, el copito de nieve, todo el tema de las rayolas... A nivel de trabajo, ha hecho un trabajo fantástico. Y hace unos años sacó un concepto que era el Imagine, y con ese molde de bombón, lo que he hecho ha sido un montaje de lo que es la pieza. Muchísimas gracias. Y, por último, esta es la tumba de Edelfon Serra. Si algún día me muero, que espero que ninguno de vosotros lo veáis, me gustaría tener la tumba así. Ahora os saco la pieza para que la veáis. Y muchísimas gracias. Lo tienes todo pensado, ¿eh, Rubén? Bueno, en su caso, ya han visto, es un homenaje a Barcelona, a las personas que han hecho Barcelona como es, con nombres y apellidos. Su particular versión, aquí hay para todos los gustos y todas las referencias. Como ven, cada uno tiene su explicación y su motivo. Bueno, y por último, después de Rubén, nos queda Kim Vilaseca. Es la última de las propuestas que queremos presentar hoy, que quiere presentar este colectivo 21 Brics. Y va de la mano de Kim Vilaseca, que nos propone un polo de cereza, lima y guindilla. Kim, tienes aquí la última esquinita. Sí. Pero bueno, una presentación. ¿Qué es esta? A ver, cuéntanos. Pues al final es simplemente un polo, un polo de cereza, lima y guindilla. En el momento que hablamos de inspirarnos en Barcelona, yo pensé en la Barcelona que aparece, que existe detrás de la postal. La Barcelona underground, la Barcelona canalla. Un poco inspirándome, cuando era joven, me gustaba, o cuando era más joven. Ah, iba a decir, eres joven, por Dios. Me gustaban los cómics tipo Macoqui o El Jueves, Máquina Baja. Entonces, me gustaría hacer un homenaje a toda esa Barcelona que existe detrás de la postal que no se ve normalmente. Entonces, la caja es del color de la lima, la cereza, y el mapa que lleva es el Raval. Se puede contemplar aquí, no sé si se puede ver, estas dos personas que aparecen en la caja. Bueno, eh... ¿Tu homenaje? Sí, no, llevo viviendo fuera de Barcelona casi desde el año 2000. Entonces, casi toda la información que recibo de Barcelona o es a través de Internet o a través de lo que me cuentan. Bueno, entonces, estos personajes son de una serie que hay en YouTube que se llama Barcelona salvaje, que ocurre, que transcurre en el Raval, que habla un poco de... ¿Lo podemos enseñar a cámara el polo? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, sí. Que se vea... Bueno, el polo es lo de menos. Porque al final un polo también lo que representa es lo que comen los turistas cuando se pasean por estas zonas de Barcelona. Bueno, hay polos y polos también, eh. Bueno, pero al final un polo no deja de ser agua, fruta y azúcar. Pero esta mezcla es curiosa, ¿no? Porque al final también habla del origen multiracial de Barcelona. Tanto la cereza que es extremeña, la lima que viene del Brasil o de México y la guindilla que viene de Centroamérica. Entonces, un poco aunar todo ese origen multicultural dentro de un mismo elemento. Pues, Kim, muchísimas gracias por esta propuesta. Esa es la última que se ha presentado hoy con este, podríamos decir, packaging tan especial. Un aplauso, por favor. Nos queda dar las gracias. Tenemos que hablar. Vamos a ver si llego aquí a hablar con Werens. Werens, ¿cómo tienes tu particular visión? ¿Sí? Mira, te voy a preguntar. ¿Has tenido un ratito, un ratito? A ver, ¿dónde nos ponemos? Ven, ven conmigo. Aquí en este lado, ¿sí? ¿Va bien? Vale. Entonces, aquí, ¿cómo sería tu interpretación de este evento tan creativo, tan original? Mientras tú ibas escuchando todo lo que iban contando, Werens, ¿qué es? Bueno, me ha inspirado un poco el chocolate y esas manos que tienen de artistas, ¿no? Que, bueno, nos hacen disfrutar tanto de la comida, ¿no? Y están aquí trabajando el producto, ¿no? ¿Qué están haciendo esas manos, Werens? Bueno, es una manga de estas de poner la crema, la nata y tal. Ah, aquí, aquí se ve la manga y está justo en ese momento en el que sale toda la creatividad. Ahí está, momento de la explosión. Despedida. Werens, muchísimas gracias también por esta personal visión. A ver, dicho esto, ¿verdad que tenemos, llega el momento de las, podríamos decir, de los agradecimientos, ¿verdad, José María? Sí, bueno, Werens nos ha dicho, oye, ¿qué estoy pintando? No, no sabía exactamente, dice, esta gente me ha montado aquí. Sorpresa. Una pequeña sorpresa. Bueno, queremos aprovechar porque dentro de esta obra de arte que nos ha hecho Werens hay una cajita en la cual encierran cuatro bombones con una felicitación muy especial por el 15 aniversario del Fórum Gastronómico, al cual nos gustaría que estuviera por aquí, yo creo que Pep Palau o Joma Bonarin, que subiera al escenario. Una de las personas que hace posible este fórum. Gracias a las manos de Rubén, que ya habéis visto cómo funciona. Rubén ha hecho el diseño de la caja, donde lo que tenemos es 15 años del Fórum Gastronómico. Y aparte de comeros cuatro bombones, los cuales hemos hecho con todo el cariño del mundo. Enseñalo, enseño a la cámara. Bombones de vainilla, ron, frambuesa, lima y almendra marcona, ¿sí? Pues podréis llevaros una pequeña, pequeño trocito de la obra de arte que nos ha hecho Werens y pues un pequeño recuerdo. Así que la primera de todas, como no, es para vosotras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 21 Brics, porque son realmente un grupo magnífico, maravilloso, fantástico, fabuloso. Y nos sentimos muy compenetrados con ellos. O sea que muchísimas gracias en nombre mío, de los directores de Fórum Gastronómico. Vamos a disfrutar de vuestros bombones. Muchas gracias. Gracias por ver el video